Yohana, David Miguel y Nicolás Hernández Ay compadre David Cómo puedo pedir que me perdones Después que lastime tus sentimientos Que no quieras volver voy a entender Pero qué voy a hacer si tú no estás Yo, que he vivido mi vida por ti Que he invertido mi tiempo, mi mundo, mis años Para enamorarte Ay tú, tú no puedes dejarlo y así En medio de la nada, por una locura, por una aventura Y es que mi mundo se acaba Si no quieres verme Me muero Yo por mantenerme Contigo Hago lo que sea Te digo Que mi mundo Se acaba Si no estoy contigo Mi vida No tiene sentido Mi reina Por favor regresa Por favor regresa conmigo Ay mis días no son hoyes, mis noyes no son días Mi mundo no cortina después de tu partida Me queda un gran vacío que no doy pa' llenarlo Porque mi boca Porque mi boca no besa tus labios Porque mi boca no besa tus labios Y es que mi mundo Se acaba Si no quieres verme Me muero Yo por mantenerme Contigo Hago lo que sea Te digo Que mi mundo Se acaba Si no estoy contigo Mi vida No tiene sentido Mi reina Por favor regresa Conmigo Que mi mundo se acaba Si no regresas conmigo Eliana Muñoz La consentida de Germán José Vergara Marlon Domínguez Y Jairo de la Rosa ¡Upa! Tú Mi locura de amor y mi sol Mi razón de vivir Mi mejor despertar Mi muy buenos días Ay yo Yo no vuelvo a fallarte mujer Yo no vuelvo a cambiar Ese amor tan sincero Por el pasajero Y es que mi mundo Se acaba Si no quieres verme Me muero Yo por mantenerme Contigo Hago lo que sea Te digo Que mi mundo Se acaba Si no estoy contigo Mi vida No tiene sentido Mi reina Por favor regresa Por favor regresa Conmigo Y mis días no son noches Mis noches no son días Mi mundo no coordina Después de tu partida Me queda un gran vacío Que no doy pa' llenarlo Porque mi boca no besa tus labios Y es que mi mundo Se acaba Si no quieres verme Me muero Yo por mantenerme Contigo Hago lo que sea Te digo Que mi mundo Se acaba Si no estoy contigo Mi vida No tiene sentido Mi reina Por favor regresa Conmigo Que mi mundo se acaba Si no Regresa conmigo Rodolfo Charles Y la de siempre La gran Stephanie Mandiño